muy buenas noches a todos bienvenidos al canal un día más y aunque no es un día cualquiera es un día de sábado fin de semana estamos intentando disfrutar de él y bitcoin que parece que quiere quedarse en la zona alta de este canal estaría bien está bien está bien de momento recuerdo miembros del canal está abierto tenéis un botoncito al lado del de suscribirse si queréis ser miembro del canal con las ventajas que tiene cada uno hay un vídeo al respecto que os dejo aquí arriba para que lo veáis tenemos unas noticias fantásticas un excel que revisar y varias aclaraciones sobre esto pero sobre todo bitcoin cuando vamos a estar otra vez en la zona de 60.000 comenzamos bueno pues ya estamos por aquí y muchos está especulando sobre cuándo vamos a volver otra vez a esta zona se habla de meses inclusive el gráfico está destrozado pero yo creo que quizás bueno hay motivos para pensar que ni tanto ni tan calvo ahora lo vemos vamos a ver primero unas noticias que están geniales bueno plan b especula que la caída del precio del ptc no significa el fin del ciclo alcista bueno eso ya lo estamos diciendo es simplemente una corrección más de victoria yo no le veo más ni voy a mirar más allá de ello porque no tendría ningún sentido ninguno pero lo que digo siempre si a ti no te cuadra le cuadra a otro pero de momento no yo no veo más allá de los 45 quizás esté ciego y no quiera verlo pero no no lo veo importante la tasa de financiación de bitcoin se vuelve negativa tras volver a probar el nivel de los 48.000 fue una trampa para bajistas hoy el precio bitcoin está a más de un 20 por ciento de su máximo histórico pero la actual tasa de financiación negativa en los futuros de bitcoin podría dar a los alcistas una ventaja única es a ver los futuros no son los que marcan el precio de bitcoin a ver que sí que efectivamente afecta no es pasó en parte del mercado evidentemente cuando podemos jugamos con ellos y cuando no estamos en spot no importa pero pero sí sí que hay gente están en muchos sitios pensando que es una trampa para osos y que podría darse la vuelta en cualquier momento entonces bueno vamos a ver cómo se como 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 es como termina esto me quiero es la semana que viene súper importante muy muy importante bien razones por las que bitcoin y eterno se desplomaron un 15 por ciento en un solo día nos dan varias razones pone un sobrepoblado mercado de futuros vale si ciertamente el mercado de futuros estaba muy muy machacado y de vez en cuando una liquidación de estas viene muy bien porque hace una limpieza de mercado tener que en cuenta que gente que esté jugando continuamente a 100 x 50 x 25 x otras eso machaca el mercado juegan con la gente son multiplicadores para mi gusto demasiado altos son burradas y sí que es cierto que claro cuando está en un movimiento alcista tan continuo 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 están jugando hasta que al final para tapas les liquidan hacen una limpieza y se quitan mucha gente de ese tipo también ha liquidado a gente dice x y gente de 5 x cuidado pero evidentemente haciendo las cosas de esa manera pues pues te liquidan claro a mí también me han liquidado veces de cuidado o sea las cosas como son no soy ni mucho menos un súper mega macho men de los futuros bien la prima kimchi llegó al cero por ciento cuando el precio de bitcoin y éter se desplomó la prima kimchi en corea del sur volvió a caer al cero por ciento qué pasa con esta primi esta prima bueno ahora dicen que es que está en el cuatro por ciento pero que el criptado el mercado que tomó ya de corea del sur sufrió una venta masiva tras una declaración negativa de los organismos del control financiero del país ahora vamos a ver algo había una noticia de que les habían fastidiado un poquito ahora ahora las vamos a ver porque se han machacado bastante a la gente que se escapa de declarar sus beneficios ballenas pequeñas y medianas están vendiendo vale esto es lo que yo comentaba el otro día esto es otra de las razones ha habido ballenas pequeñas y medianas que están vendiendo y se van a quedar fuera del mercado yo os lo digo como lo siento cada vez más ballenas se están quedando fuera se ven en los wallets de bitcoin incluso wallets ya antiguos que han empezado a vaciarse quizás porque bueno les vale el precio y lo venden lo venden una parte importante y el resto lo dejan no lo sé no sé cuánto venden y cuándo dejan pero no es como antiguamente antiguamente las ballenas vendía una ballena se ponen todos de acuerdo empezaron a vender y luego compraban más barato ahora lo tienen bastante más complicado porque mucha gente cogiendo lo que ellos van tirando entonces existió hay ballenas quedándose fuera del mercado de la gente que eso se lo tomó a coña pero no es así las preocupaciones fiscales de bail de efectivamente bueno ahora vamos a hablar sobre ello porque lo tengo lo tengo aparte y vamos a ver por qué vamos a ver por qué porque se habla de que un impuesto a la ganancia de capital de hasta un 43,4 por ciento para los estadounidenses adinerados tan eso lo de ser muy robin hood para quitárselo a ricos y dárselo a los pobres vamos a ver ahora la realidad de eso eso es una de las partes que ir a hablar y el tema de corea vale según confisca 22 millones de dólares en criptomonedas de evasores de impuestos esto afectó a ese indicador que hemos visto antes y eso todas las cosas que bueno pues se han ido sumando muchas noticias negativas al mercado y han sumado pues para que todo caiga aparte que estaba todo muy alto vale esto es una realidad pero el temor por la subida de impuestos de joe biden han dicho unos números que a mí me parecen una auténtica barbaridad vale evidentemente cuando llega la noticia pues la gente se preocupa tal cual pero una subida como dice joe biden ahora mismo ronda más o menos una media del 20 por ciento dependiendo de ahí vale pero dice que para los más ricos podría llegar hasta el 43 vale no sé llamarme loco pero yo lo que veo y lo que creo vale a financiar es lo al final es donde siempre vamos a darle dinero a todo el mundo pero no quiero imprimir más dinero como lo tengo a hacer subiendo los impuestos es que no hay otra forma de recoger dinero a no ser que resulta que bajen los impuestos y venga la inversión de fuera pero claro la inversión a eeuu ya es ese se supone es el país inversor entonces pues claro yo lo que yo creo que pienso vale que si tú quieres subir ves la ves el tipo de base actual que es el 20 por ciento si tú quieres subir la base del 20 al 23 o al 25 y pides un 43 como a 4 o un 39 como a 6 ya veremos dónde tal y al final subes un 5 por ciento en vez de subir un 23 la gente dice bueno pues no es tan malo no ha sido no ha sido tan malo susto pienso que es eso el momento de sacar la noticia con los mercados también tan cargados pues bueno puede suponer una bajada un pequeño respiro pero más allá de eso no lo veo porque es que no entiendo que el país de la inversión se cargue a los inversionistas o sea un tope de hasta el 56 por ciento para los neoyorquinos la suma de este nuevo tipo y el que recaudaba albany la capital del estado daría un 52,22 por ciento para los californianos su tributación podría llegar al 56,7 por ciento o sea entonces yo para qué voy a imprimir o sea voy para que voy a invertir en el mercado es decir yo entro en el mercado con mil dólares me la estoy jugando y estoy apostando porque mi país va a salir adelante e invierto en una empresa en mi país ya no hablo de futuro general yo hablo en el mercado normal y corriente vale yo voy a apoyar pues a una empresa en mi país invierto en ella invierto mil euros y resulta bueno 100 euros para que lo redonde y mejor 100 euros y resulta pues bueno llego y gano un 10 por ciento gano 10 euros pero 10 de esos 10 euros que yo voy a ganar me van a quitar 5,6 o 5,7 prácticamente es decir que me dejan con 4,3 euros quitando bueno aparte los gastos de sacarlo al banco bla 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 me quedo con 4 pavos para que se lo quede el estado y así yo voy a invertir en empresas de mi país o en criptomonedas o en futuros en lo que me dé la gana evidentemente si al final mi beneficio en vez de un 10 por ciento va a ser de un 4 como comprenderás a lo mejor resulta que no me la juego invirtiendo en empresas de mi país o me digo como yo soy una gran fortuna vale resulta que cojo mi dinero me hago una empresa por ahí invierto fuera y que le den por saco mi país que muchas veces es digamos casi 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 lo que obligan a hacer a la gente por cierto suscríbete en este momento y está muy bien entonces claro el tema de los impuestos jodo yo estoy de acuerdo con qué todo tiene ser porcentual cuanto más ganas más pagas al ser un porcentaje cuanto más ganas más pagas ahora si ya tienes que suba subir el porcentaje de cuanto más ganas más pagas empieza a ser un poco rayante ahora bien que debe ser pero claro es que un 56% es una burrada es igual que en españa en españa trabajamos hasta el mes de julio para pagar los impuestos entonces llega el 3 o el 4 de julio día de la independencia de los eeuu y llega nuestra el día de de nuestra independencia económica tema del cual hablaremos largo y tendido entonces bueno es un tema complicado es un tema que puede dar mucho que hablar yo creo que estamos todos de acuerdo en que hacen falta servicios y demás pero el que te estén machacando la mitad de tu vida es complicado y eso es para el español medio no no a mí no 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 perdona es que a ti te quitan un 20 por ciento de la nómina más un 21 por ciento de ibas un 21 ya es un 41 por ciento y si empezamos a subar pequeños impuestos que no tenemos en cuenta 42 43 por ciento de presión fiscal tienes como mínimo de ahí patapum para arriba o sea que nadie se piense que esto no le afecta porque es que hasta la gente hasta cualquier persona es que tú vas a comprar un chicle estás pagando un iva te compras un boli estás pagando un iva cada vez que compras un teléfono móvil de mil pavitos habéis pagado 210 de iva 21 por ciento y menos mal que le han bajado a las mascarillas creo que lo bajaron bueno pero no no a todas hay una hay mascarillas por las que estamos pagando un 21 por ciento de iva manda narices entonces a mí que me diga que no es un robo y todo para pagar la deuda de la baja la gestión de todos los gobiernos que hemos tenido de un lado y de otro pues eso en fin yo soy más partidario de pagar las deudas y cuando termine pagar pues ya no me tenemos en más berenjenales pero de momento en fin bien pues vistas las las noticias vamos a aclarar varias cosas que me han preguntado me han llegado he abierto el canal de telegram vale si tengo telegramos lo confirmo vale el tono este v evidentemente pero estoy abriendo el canal de telegram si alguien me escribe y no tal le voy a pasar de lo sea todo sea así pero si alguien escribe en el canal dentro de lo que es el canal de cripto news tv porque esté dentro de él de miembros del canal evidentemente si le haré caso no quiero estar bloqueando gente creo que es una tontería entonces ya lo abriré y si no pues cambiar el nombre del canal y cambiaré mi nombre de usuario y ya está no pasa nada así que todo a ver cuando alguien se hace miembro del canal porque es que me lo han preguntado y parece ser que bastante gente que tiene esas dudas me dice de momento sólo tienes abierta la suscripción de miembros del canal en youtube no vas a ver una parte de canal de telegram de pago de tal o no sé qué no 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 voy a abrir nada de pago es decir tú entras como miembro del canal en cualquiera de los tres niveles que cada nivel tiene su derecho y ya está no voy a cobrar más ni por telegram ni porque alguien me mande una consulta al correo electrónico y cosas así es decir yo sé que hay sitios en los que tienes que entrar en un sitio para pagar 50 pavos por uno ahora en el otro sitio donde te dan una una entrada o no sé qué te pagas otro de 25 pavos en otro tienes que para no 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 que no que no que esto la idea es que sea algo popular no no a mí lo que paguen los otros que yo creo por eso se han puesto nerviosos porque han dicho joder este ahora entra con miembro del canal a precios populares y nos va a andar fastidiando yo no quiero fastidiar a nadie pero que no me mandéis a los escribir los insultarme al canal porque me puedo mosquear y sacar vídeos antiguos que nadie quiere que veáis que yo sé que mucha gente no quiere que vea y a lo mejor son un poquito vergonzantes entonces bueno no voy a decir más a buen entendedor pocas palabras bien es que me gusta archivar las cosas las archivo prácticamente todas bien vamos a bitcoin que es lo interesante decíamos que cuánto tiempo podemos tardar en volver a los 60.000 hay gente que está hablando de dos tres meses que ya veremos que el verano es difícil a ver sí y no es decir que vamos a estar más tiempo laterales sí por supuesto que podemos llegar a esta más línea amarilla verde por supuesto que sí todavía no lo contemplo pues no yo creo que vamos a vamos a ver cómo va a mitad de semana que viene y cómo empieza la semana de momento las velitas de viernes y de sábado pues no están mal están manteniéndose en un punto diciendo no me voy a mover por aquí a lo mejor no quieren abrir otro gap con los futuros o lo que sea vamos a ver qué pasa mañana y pasado entre fin mañana por la tarde noche y y el lunes y a partir de ahí pues podremos ver y porque no puede ser que de donde estamos empecemos a subir ya llegamos así pues del 1 del marzo al 13 de marzo en 13 días pum volver a hacer otra subida porque no podemos hacer eso a ver por poder se puede pero qué pasa que hemos entrado en un rango distinto en toda esta zona teníamos una línea de tendencia que tampoco sea una la madre de la línea de tendencia pero empieza lo que ha sido todo el año vale porque llevamos de año y la hemos perdido la hemos perdido entonces ahora se trata de buscar otra que a lo mejor es esta que viene ya desde octubre y resulta que ahora la coge y empezamos otra vez a ir para arriba bueno lo mismo no lo sé o sea de verdad que si alguien nos dice que lo sabe ya te digo yo que os está mintiendo como un como un cosaco porque no lo sabe nadie es decir puedes más o menos intentar adivinar porque tenemos aquí un soporte que debe de ser bastante fuerte lo suficientemente fuerte entre esta zona y esta zona lo tenemos dibujado aquí y eso es tenemos aquí este rectángulo digamos que es el rectángulo de seguridad vamos a echarlo de momento un poquito entonces hay que consolidar un poquito la caída también yo no creo que quede demasiado pero dicho esto sí que es verdad que todavía podríamos ir perfectamente hasta la zona de cuarenta y dos mil y pico entre 42 y 45 vale quizás mitad de camino aquí más allá si el mercado se hundiera hubiera malas noticias y demás pues podría ser si es que puede ser cual puede ser todo entonces ahora mismo aventurar entradas es difícil estamos llegando a un punto fijaros es bastante importante vale fijaros en rsi de 21 vale aquí estamos exactamente igual en la misma zona en la que empezamos esta fase alcista o sea que fijaros como hemos relajado el mercado un montón lo hemos relajado un montón y eso es muy bueno eso es súper positivo entonces repito estamos ahora mismo exactamente en la misma zona vamos a tirar la línea para que lo veáis más claramente porque sé que hay gente que lo ve con móviles entonces fijaros aquí y aquí voy a subir un poquito por si acaso no se ve bien porque si hay pantallas que recortan entonces vamos a tirar una línea vertical y lo vemos fijaros en este pico vale ese pico fue veis que luego cuando se recoge el precio sigue cayendo un poquito y empezamos a tirar para arriba desde ese momento hemos hecho toda la toda la fase alcista que hemos tenido ahora esa primera fase yo creo que es la primera mitad entonces jodo esto es voy a decir bueno sí que coño es cojonudo es cojonudo ahora vamos a ver si históricamente hay algún punto que sea similar fijaros si los hay que fueron prácticamente soporte toda esta línea y fijaros que ay aquí no nos llega más pero en la caída fuerte que es la que creemos en la caída del 40% del ciclo del 17 vale verano del 17 esto es subida septiembre y caída mínimos el día 14 vale en 14 días hizo este catablón que si no me equivoco como lo estoy viendo aquí en a ver ay 46 efectivamente vale fue justo donde se apoyó más o menos un poquito más abajo ¿vale? bajó un poquito más entonces y a partir de ahí patabum pero claro la bajada fue rapidísima fue pim pam visto y no visto vamos a verlo repetición de la jugada chun 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 ya la veis coi cae 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 coi y sube pim pam dos días uno y dos entonces después de un pequeño sangrado hizo un pedazo de velón mortal entonces vamos a ver desde máximos cuánto había caído hasta ese día más o menos ahí 23% y luego hizo esa caída hemos contado a partir de ahí otra caída posterior de otro 20 y tantos por ciento entonces cuidado porque ese es el susto que nos puede faltar no nos gustaría que fuera pero a ver yo creo que a ver si va a bajar tanto más o sea si va si hay idea de dónde estamos vamos a vamos a vamos a hacernos puzles ¿vale? llevamos como un a ver 26 bueno es que depende de donde lo miro 26 27% ¿vale? si desde aquí tenemos que bajar otro 20 estaríamos en 37.600 alguien cree que podemos bajar a 37.600 a lo mejor se hace una mecha pero yo creo que cualquier cosa que se acerque por aquí por la zona de 45.000 va a ser una compra rapidísima de hecho fijaros en un pequeño detalle ¿vale? vamos a fijarnos en un detalle que creo que y más que verlo aquí en futuros prefiero verlo a ver aquí aquí no aquí en Binance vale esto es esto es guay el Tether es a pelo fijaros que el volumen iba poco a poco es que así lo vemos mejor iba poco a poco descendiendo ¿vale? descendiendo pues se aburría esta zona un poquito más no era malo volumen ¿vale? pero iba descendiendo ¿qué ha pasado con el volumen en esta caída? ¿vale? a partir de esta pegó un subidón importante estas dos caídas de jueves y del viernes un subidón importante esta ya en mar de mantenimiento la de hoy quedan dos horas y media con lo cual subirá un poquito más el volumen y poco más pero sigue siendo por encima de toda esta zona que estaba más abajo del volumen ya más es sábado después del susto estamos todos un poquito parados ¿vale? pero ¿qué significa esto? este pedazo de volumen que la gente en cuanto cae a ciertos niveles está comprando enseguida esto es un intercambio esto no es que se venda y desaparezca se han vendido y alguien lo ha comprado y lo está comprando fijaros que en cuanto esta mecha aquí a 47.000 y pico enseguida ha subido hoy igual ha bajado a 48.000 y pico y enseguida ha subido que no es que haya subido es que cuidado la mecha de ayer la recuperación vamos a hacerlo un porcentaje ¿vale? la recuperación fue de un 7,5% algo más ¿vale? y la de hoy está en un 4,60 un 4,5% ¿vale? 7,5% y 4,5% de recuperación de mecha eso es mucha tela eso es mucha tela entonces vamos a ver qué pasa con este nivel vamos a dejarlo aquí marcado ¿vale? de momento vamos a dejarlo ahí marcado a ver a ver si nos responde o baja un poquitito más como tenía como tenía el otro que estaba más o menos rondando los 34% ¿vale? si baja a hacer un piquito pues bueno lo tendremos en cuenta porque posiblemente sea un punto de rebote ahora bien si resulta que nos vamos un poquito más abajo nos vamos a lo que sería una zona amarilla pues bueno lo único que tendríamos que tener veis que estamos en la verde si bajamos a la zona amarilla o a la roja luego el mercado cambiaría un poquito porque la recuperación hacia atrás podría ser un poquito más dura pero si no llegamos a tocar esta línea amarilla está en nivel de 39 por ahí aquí no creo que vayamos a ir a ningún sitio más o mucho más por lo menos ¿vale? esta es otra gráfica diferente pero que me gusta ver lo que os dije el otro día la línea de 100 el mercado alcista se pierde alguna vez un poquito y enseguida se recupera lo podemos volver a ver porque hay gente que yo sé que el otro vídeo del viernes creo que lo dije el viernes no lo ha visto ¿vale? y fijaros como a lo largo de todo este tramo alcista la media de 100 MA de 100 esta es la línea azul clarito imagino que aunque el cambio de los colores en los móviles pues más o menos en mitad del ciclo tuvo una y dos veces que la tocó incluso la perdió un poquito que no es ni más ni menos que lo que acabamos de hacer ahora y las dos veces que la perdió sin contar el inicio ¿vale? aunque el inicio fue muy atrás pero más o menos no sabemos si estamos o aquí o aquí ¿vale? ¿qué pasó? fijaros un día dos días tres días digamos que fue pam 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 y para arriba aquí fue visto y no visto y para arriba media de 100 días precio de 100 días 100 ciclos más bien es la 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 forma de decirlo correctamente entonces bueno puede ser esa puede ser una de esas no lo sé ¿vale? yo no lo sé como no lo sé pues tampoco de momento voy a esperar a ver cómo volvemos a recuperar esto de qué forma y con qué volumen y qué fuerza de mercado nos va diciendo que es buena ¿por qué? porque también tenemos veis que esta o lo tengo aquí a ver vaya hombre aquí la tengo vamos a quitar esta línea que era la que estábamos siguiendo de estos mínimos que había hecho aquí aquí vamos a quitarla porque no se entorpece pero fijaros que lo he dibujado aquí para que la gente para que lo veáis bien ¿veis? mínimos ¿vale? un mínimo uno y dos mínimos de aquí tenemos un toque dos toques tres toques y acabamos de tocar esto puede significar que podemos volver arriba ya lo veremos en la que teníamos dijimos que si tocaba aquí se iba para arriba de hecho hizo este intento pero no ha valido la ha perdido con lo cual la eliminamos no nos vale para nada ni siquiera a lo mejor nos puede valer de resistencia posterior pero bueno de momento puede ser un soporte genial y si realmente hace de soporte y no va más abajo pues oye puede empezar de momento desde esta zona hasta esta zona estaría bastante horizontal el precio acumulando estamos en una zona de acumulación clara clarísima entre las dos líneas azules que tenemos aquí marcadas es una zona para mí de acumulación clarísima por otra parte vamos a ver por ejemplo donde lo tenía yo aquí 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 vamos a ver el excel que estamos creando vale os lo voy a enseñar a colación de esto ¿por qué? porque miembros del canal que os pasaré a todos este excel vale los que estáis apuntando aparte de pasaros el link del de telegram etcétera etcétera de bitcoin hicimos un 20.02% y tenemos pues 100 dólares más estos vamos a ir apuntando cada entrada tanto en bitcoin como las que hagamos en altcoins he hecho una cartera de 10.000 dólares he metido 2.500 es decir un 25% para entradas en altcoins que no tienen por qué ser siempre altcoins barris vale parece que en ethereum contra el bitcoin por eso he contemplado un 25% si no hubiera contemplado menos otras pueden ser también para más largo plazo ya iremos viendo las entradas no todas las entradas van a ser para un día o sea esto o sea bueno esto fueron unas 8 horas esto no es tampoco es lo normal vale algunas veces sale y otras no vamos a verlo aquí ¿qué vamos a hacer? la entrada en caja la que tengamos en posiciones abiertas el beneficio acumulado y el total disponible vamos a hacer beneficio acumulado y vamos a ir viendo también los porcentajes de beneficio ¿por qué? porque hay sitios en los que os ponen los porcentajes de beneficio luego hacen una media del porcentaje de beneficio y es que hemos ganado un 40% y eso no es verdad ganado un 40% de media en las entradas pero lo importante es lo que hayas ganado un porcentaje de tu caja que también lo pondremos aquí vale o sea ahora mismo esto es una mierdecilla del porcentaje de 7.500 esos juegos pues como a mí no me molan vale pues pues eso yo prefiero las cosas claras y el chocolate espeso y luego iremos también acumulando en hold tenemos aquí hold de BTC ¿por qué? porque yo lo que hago y lo que procuro enseñarle a la gente a todo el mundo es que cuando tú hayas cogido un poquito de beneficio una parte vaya para hold y otra siga en el trading aumentas la cartera de trading y aumentas la cartera de hold y si hay gente que además quiere vivir del trading cosa de lo que también hablaremos lo divides en tres partes una para aumentar tu cartera otra para aumentar tu hold y otra para tu salario no hay más entonces eso es lo que vamos a ir viendo bien continuamos a bingo salimos del Excel porque no tiene más ya iremos iremos dando noticias sobre ello a toda la gente que esté interesada de miembros del canal y volvemos a lo que nos interesa el mercado de momento la respuesta como he dicho la respuesta de ayer me gusta me está frenando está parado vamos a ver qué tal también puede ser lo que digo para no abrir más gaps contra los futuros porque ya hay uno bastante gordo abierto que es este señor gap que tenemos aquí uy uy qué rap qué rap más es un rap más que un gap esto es una pasada bueno si lo vemos en 4 horas mola más porque fijaros el cierre fue aquí y en realidad se tendría que abrir aquí un 7% está muy muy bonito muy bonito muy bonito este ni siquiera está este igual no se cerró bueno tampoco hay tiempo que se cerrarse pero además confiamos en que este más pronto que tarde se cierre tampoco tarde demasiadas semanas en cerrarse bien cerraron los futuros en 50.500 estamos ahora en la zona de 50.900 con lo cual pues bueno tampoco he tenido mucha diferencia ¿qué ha pasado en el resto del mercado? que es interesante bueno básicamente Tension Token sigue perdiendo aquí estamos en 4 horas vamos a ponernos en diario ayer que hizo un buen movimiento pues hoy está perdiendo todo el cuerpo de la vela anterior y parece que va a terminar emboliéndola señores no sé si va a seguir así esperemos que mejore un poquito ETH contra Bitcoin sigue lo que decíamos ¿vale? tiene que consolidar un poquito aquí igual que consolidó aquí y aquí si consolida aquí y sale disparado muchas altcoins van a ir con él también no es ninguna locura ni ninguna tontería este como este mercado que lo haga ¿vale? dependiendo de cómo se mueva Bitcoin tengo un listado de 16 de 16 altcoins que he estado analizando entre ellas evidentemente esta para ver posibilidades de entrada y es muy probable que la semana que viene tengamos algún movimiento interesante 16 y podamos empezar en miembros del canal y dar más más entradas aparte de las que posiblemente en breve voy a dar otra de Bitcoin con un objetivo muy claro no todas van a ser evidentemente en futuro la mayoría van a ser en spot cuidado ¿eh? y si es en futuro a lo mejor puedo hacer un 2X a lo mejor puede ser en 3X máximo 5X no doy más el que haga otra cosa y esté loco es problema de él ¿vale? pero bueno ya empezamos ya os digo la mayoría en spot Litecoin ha llegado a su techo no ha sido capaz claro con la caída que ha habido el mercado pues no ha podido tampoco mucho más una pena una pena porque bueno si tiene una buena arrancada más pues podrá seguir pero no sé yo de momento le estoy siguiendo porque quizás en algún momento nos pueda dar alguna alegría es que fijaros hasta hasta el oro lleva estos días negros madre mía jueves y viernes es lo malo uy Ripple Ripple a ver si se hunde Ripple perdonad pero es que yo Ripple yo sé que algunos lo tenéis pero es que el odio y luego bueno pues las altcoins haciendo de las suyas grandes pérdidas ha habido grandes más pérdidas más grandes uy Zelo que bueno ¿no? está en Binance yo hice además en Coinbase me dieron unas moneditas super guays pasaré algún link si queda por ahí alguno de Coinbase para que hagáis el Earn y ganáis yo he ganado bastante Bitcoin con esto del Coinbase Earn bueno ponedme en comentarios si habéis hecho algo si alguien quiere links yo os paso links tengo alguno abierto por ahí os lo pondré por ahí ahora mira en el vídeo de hoy os lo pongo os lo pongo ahí si si alguno lo quiere hacer y al final pues 5 dólares de aquí 8 de aquí 12 de ahí 20 de ahí 50 en algunos casos entonces pues oye está muy bien fijaros Monero Monero sigue igual privacidad a tope a full a machete ya tenemos ya llegamos a zonas de resistencia antiquísimas vale entonces yo creo que si las toca pues tendrá que venirse a reposar aquí vamos a dibujarlo para los que sigáis Monero me gusta mira me la voy a apuntar a la línea me voy a apuntar a la lista Monero no ah si coño vale vale porque puede hacer cosas muy majas sobre todo con esto de los impuestos y esas cosas Dodge pues pues eso después de lo que hizo y la recuperación que ha tenido yo no sé que le pasa a la gente se ha vuelto loca con Dodge pero el que haya entrado aquí se ha cubierto de gloria o sea quien tuviera comprado por ahí fijaros un 66% en un rato no digo nada vale Polimaz está bastante castigadillo cada vez que hace una una mecha fuerte hacia arriba no sé si son pampeos o lo desconozco no sé como qué noticias está pero bueno ARK madre mía un 7 pero igual veis lo ha intentado no ha podido y hay muchísimas que están así o sea ha habido un día muy majo pero al final se están yendo todas al carajo nada es que hay en dudas Steam PIBX es que PIBX ya en un momento dado lo podría haber contemplado en su día pero ya no la contemplo NAS tampoco y ya empezamos con las negativas fijaros que hay muy poquitas positivas y negativas ahí y eso que no las tengo todas cargadas me faltan por cargar actualizar algunas o las voy actualizando a medida que las pedís entonces ya las ponemos en orden y ya empezamos a ver por ejemplo AB lo que digo de esta moneda con la que está cayendo y tampoco es que un 437 no es nada vale el día anterior fue un 340 no es nada está completamente estable vale en yo a ver y yo digo lo que yo voy a hacer y lo llevo diciendo tiempo cada vez que cae aquí yo compro y cada vez que me sube un 15 o un 20% pum vendo no me complico la vida vale y yo creo que esto es lo que hace bastante gente y por eso que va a pegar un pepinazo en algún momento que la salgo y se arranquen seguro seguro que sí pero de momento le falta por por tiene que empezar a cerrar un poquito más arriba en la zona vale de 50 puntos de RSI tengo que llegar aquí a esta zona roja y mantenerse ahí más jornadas como hizo aquí vale que empezaba parecía que empezaba pasar esta resistencia que tiene entonces sí pero mientras no haga eso en cualquier momento puede ir más abajo vale por eso entre esta zona aquí es compra para el que no lo vea porque está en un móvil a partir de los 5500 5500 se puede comprar vale al menos yo cada uno ya es responsabilidad de cada uno como no me habéis pedido más altcoins tampoco me voy a enrollar demasiado porque es sábado son las 23.40 y bueno pues tampoco tampoco hay que volverse muy loco con estas cosas no está el mercado como dicen por ahí no está el chocho para ruido así que Coti en 10% bueno lo que hablamos de ayer lo pierde hoy están es una pena una pena porque ahora mismo los gráficos están todos muy raros Coti sí es una de las que creo que en breve se podrá hacer algo con ella pero vamos a ver vamos a ver qué tal porque está respondiendo para mí a mi modo de ver está respondiendo bastante bastante bien y luego hay otras que van a empezar con la gráfica casi casi de cero entonces pero claro tampoco tampoco lo voy a decir en abierto a ver que esto es para para los los locos para los locos del 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 trading así que bueno vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal se mueve la cosa y y creo que vamos a tener una temporada excelente este tiene ser un año muy muy bueno y Ethereum contra Bitcoin que nos va marcando cositas a ver si tengo que corregir bien esta línea vale porque es posible que haya llegado ya a su tope vamos a ver si estoy ahí en cuerpo y alma si ahí está en cuerpo que justo da con esta mecha bueno pues a ver si es verdad que nos queda todavía ese latigacillo o que no tiene por qué llegar arriba que puede ver igual que ya aquí no llego y aquí tampoco es otra parte de de todo esto que es una fijaros que tenemos aquí veis este rizo aquí si desde aquí lo tiramos a ver vaya hombre si desde aquí que puesto si no lo tengo puesto no importa tiramos la línea de ahí ahí vale hacemos la línea de justos y ahí la línea de máximos con una línea de mínimos desde este rebote a este fijaros como pasan y como coincide donde estamos no lo sé no sé si si ya termina el ciclo y ahora empezará para abajo pero como lo vamos a observar porque ya sabéis que estoy pendiente de vender un poquito pero vamos si veo que mañana pierde mañana no el lunes tampoco me importa ya he sacado suficiente para mi gusto así que bueno pues nada chicos chicas descansar vamos a terminar de disfrutar link una pena que se nos vaya para abajo pero bueno una pena una pena una leche una leche porque compraremos 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 link seguro descansar disfrutar el fin de semana mañana más mañana volveremos con nuevas cositas a ver que nos dice el mercado y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe un saludo Gracias.